estamos con David Rottenberg bueno, la idea era un poco que nos cuente este nuevo espectáculo de Termos y Moveles David, bueno nos vimos que están muy contentos que son entre los cinco espectáculos más concurridos de la cartelera porteña en este verano ¿eso significa placer también? Sí, también confirma que la gente elige cualquier cosa en este país no, no, la verdad que estamos re contentos esto es todo una nos cuesta todavía entender la sorpresa porque todo esto inició el año pasado en vacaciones de julio como un proceso de che, dijo Campanella, hagan algo hagan dos funciones en vacaciones para ver cómo va, hicimos ni siquiera escenografía propia usábamos las de Brandoni en Parque del Exame hicimos 20 funciones y a fin de año dijo, bueno ahora sí, a laburar empecemos algo de cero así que escribimos todo de cero y empezamos el 6 de enero con algo menos coyuntural si bien por una cuestión de laburo de siempre hablamos de actualidad ya es una deformación profesional que tenemos pero también hablamos de los 40 años de democracia ininterrumpida hacemos un repaso homenaje humor con eso y sí, felices felices estamos muy contentos ¿cuánta fuerza usted cree que le da la cantidad de espectadores que suman a través de la radio? Mucha claro, por supuesto hay mucha mucho fan de Ariel de la radio mucha gente de TN mucha gente que nos conocía de antes cuando estábamos en Radio Mitre juntos gente que nos ha visto en otros espectáculos que hicimos entre 2015 y 2019 pero sí sí, claramente es gente que está hiper informada y más ahora que la radio a la que mataron tantas veces no solamente sobrevive sino que revive a través de plataformas de aplicaciones y ahora encima además se ve ya es casi televisión no es radio así que sí, sí todo se retroalimenta y el boca a boca también mucha gente va porque lo recomendó alguien y dice sí, lo voy a recomendar así que está funcionando muy bien bueno y usted en este espectáculo toma como un rol casi al lado de Ariel ¿cómo se autodefine? ah el otro día estaba leyendo una nota que salió en Clarín que habla de el socio bajo perfil de Tariqo no sé si lo de bajo se refiere a mi altura sí me gusta esa definición soy el socio en esto Ariel somos un un polihumor o sea que si bien somos un matrimonio en esto del teatro y algo de la radio tenemos nuestras respectivas vidas independientes me gusta soy el socio soy el amigo soy el compañero en algunas cosas soy el segundo en otras cosas soy el primero tenemos cada uno nuestro solo colaboramos mucho con el lucimiento del otro nos respetamos mucho digamos no sé si encasillarlo en un rol porque digamos que los dos hacemos de todo justo hablábamos anoche después la función de eso porque hablábamos de che mirá todo esto que hacemos le damos un par de somos dos actuamos por ahí bailamos un poco monologamos cantamos tocamos imitamos entre los dos cada uno hace lo suyo pero la sumatoria de cosas hacemos un montón de cosas todas las hacemos mal pero nos gusta nos gusta ir diversificando la cosa ninguno de los dos nos gusta encasillarnos me preguntaron ¿qué elegirías? todo ¿por qué hay que elegir una? y a la gente que no sabe ustedes se conocieron trabajando en Radio Mitri la amistad produjo durante todo este tiempo claro yo estaba en Mitri yo entré en el 95 hicimos dupla con Rubio éramos Rubio y Rottenberg hasta 2003 después estuve 2003 solo y en mitad de 2004 justo Ariel había ganado un casting de imitadores en la radio y dijo che ya que está porque ahora nos sumamos un par de cositas y empezamos de a poquito a irme echando voces yo era mucho más estructurado a mí me gustaba trabajar con audios cortados armar todo tipo orfebre y Ariel venía más de la imitación de improvisar de todo eso y de a poco se fue sumando al esquema que teníamos de guiones de meter una parte entrar, salir entrar, salir cambiar de personaje y le fuimos encontrando a la vuelta y al mismo tiempo yo también me fui desestructurando para hacer otras cosas cuando hacíamos todos los días a las 10 de la mañana hacíamos el dúo Los Fernández que yo era Alberto y yo era Aníbal y si bien teníamos un pequeño guión así chiquito de cosas que hacíamos en vivo con Ibarra después durábamos 15-20 minutos así que no vamos aprendiendo uno del otro todavía sigue eso Sí hace un rato habló de que empezaron el año pasado con la escenografía usando del par que les ama ahora esta escenografía la armaron ustedes colaboró Campanella ¿cómo es? Es así nosotros por una cuestión de conocernos querernos y respetarnos y todo eso que ya hablamos nos escribimos nos producimos nos dirigimos el uno al otro y en esta producción Campanella dijo chicos vamos a trabajar en serio entonces nos puso un director si bien nosotros ya veníamos con la cosa armada y somos muy de armarlo así porque también es cierto que la actualidad te hace ir al toro no tenés mucho tiempo de preparar dijimos vamos a producir algunas cosas dejarnos espacio para joder para jugar un poco hicieron una escenografía de cero si bien nos gusta la cosa despojada hay una hiper pantalla buenísima con la que jugamos bastante en un par de cosas una puesta de luz es increíble y tratamos sí de que sea de que los protagonistas seamos nosotros las que hacemos no que wow que hermosa la casa que armaron nos gusta que todo sea en función de esas de esas actuaciones de esas canciones de esas imitaciones y esto sí es todo nuevo todo de cero y el guión también es nuevo ahí está cuando dicen que al guión también lo van cambiando con actualidad ¿es día a día que por ahí se surge una novedad política como en ayer que echaron un ministro tratan de cambiarlo o según como pueden? hay lugares que son más más este rígidos hay un musical donde donde nosotros interactuamos con la pantalla que no no se puede cambiar mucho pero hay en el solo de Ariel que tiene las imitaciones de a mil voces sí entran y salen personajes ayer por ejemplo se reemplazó estaba flor de la ve y ayer no salió y salió el papa para decir algo de Argentina y cuando entra Milei que canta con la hermana soy yo con pelucas citetas alguna cosa de lo del día sale la función de anoche el tema del paro del día anterior estuvo digamos que esa es la idea que no haya cosa que haya pasado que se escape pero tampoco que vamos a cambiar una hora y media de show porque hubo un paro de Moyano no justifica está y quería preguntarle cómo se siente usted ante el saludo de la gente en el final del espectáculo siempre es emocionante yo creo que no hay lugar más lindo que el teatro no existe durante la pandemia la gente quería que hagamos streaming y todo y hacer un chiste y que termine el chiste y haya silencio es mirar una cámara y una habitación vacía es lo más feo del mundo de hecho incluso cuando hacemos televisión yo cuando estaba en Telefe y todo yo me guiaba mucho por si bien no había reidores me guiaba mucho por la gente detrás de cámara iluminadores microfonistas si ellos se reían lo disfrutaba si ves que están serios decís ah estoy haciendo algo mal o toqué a algún político que le gustaba a ellos pero sí la respuesta del público es inmediata y es lo más lindo del mundo no sé estoy tratando de ver con qué lo puedo comparar pero debe ser más o menos yo porque hace mucho no tengo sexo pero debe ser parecido el momento que vos terminás un chiste hasta que se empiezan a reír o si se ríen inmediatamente está buenísimo y en otro tipo de chistes que son más reflexivos ver cómo van cayendo y explota es hermoso bueno usted participa también en Radio Pegada ¿no es así? sí yo mando algunas cosas de lo que hace Ariel algunas después todo es mérito de él cuando hay canciones sí las hago yo las grabo las produzco en mi casa hace todo y después hacemos nuestro programa especial de una vez por mes que amamos hacerlo hoy por ejemplo esta noche sale uno que grabamos con el querido Beto César que vino el invitado siempre nos gusta nos gusta tener una figura del humor para charlar largo y tendido y que cuente cosas porque también está bueno que la gente nueva que se suma a esto entienda que también hay no sé si próceres pero sí gente que allanó el camino para que todos nosotros hagamos esto que hacemos ahora y que hizo los mismos memes que están de moda ahora y los hizo hace 20 años ¿para usted tiene doble mérito que en medio de esta Argentina con crisis tengan esta repercusión de tanta gente que los va a ver y hace el esfuerzo por ir? sí sí porque somos súper agradecidos porque la gente tiene un mango y lo va y lo gasta en vernos a nosotros no nos cansamos de agradecer de hecho terminamos las funciones no importa si metimos dos funciones el sábado salimos y nos sacamos fotos con todos los que nos están esperando porque es lo mínimo te agradecen che gracias con las fotos ¿cómo no me voy a sacar una foto? es lo mínimo que podés hacer saludar a la gente y la gente también no solamente que agradecemos eso sino que no solamente que la gente hace catarsis con nosotros nosotros hacemos catarsis con la gente o sea descargamos un poco la mala onda reinante y nos reímos de eso entre todos no somos el típico espectáculo que te hace olvidar de los problemas durante dos horas no nosotros nos reímos de esos problemas incluso hacemos tratamos de que presten atención a varias cosas que a veces se pasan por alto o que nos vamos olvidando porque en Argentina una noticia tapa la otra no nos olvidemos de esto cuando hablamos de Alfonsín si bien Alfonsín es el padre de la democracia y lo respetamos e incluso lo hemos conocido en algún momento no nos olvidamos lo que pasó con De La Rúa que algo tuvo que ver tratamos de de mantener también la memoria de todo lo que lo que nos va pasando bueno su compañero Ariel Tarico dijo como que usted se animó a tocar en vivo en este show le faltaba algo para hacerlo animarte un poco más o algo así o que sabés que sí el año pasado yo en realidad era músico profesional hace mucho tiempo cuando tenía el pelo largo y hemos grabado hemos tocado con alguna gente importante y todo y hacía como 25 años que no he tocado en vivo soy bastante ermitaño no salgo de mi casa para muchas cosas solamente me gusta salir para cobrar y no se cobra mucho obviamente y el año pasado me dice tenés que tocar en vivo porque siempre hacía parodias sobre pistas grabadas así que el año pasado toqué piano en vivo un cagazo de novela que está buenísimo es hermoso salir con un poco de miedo este año sumé guitarra también toco guitarra en vivo y después hubo un desafío de Campanella en su momento que me dijo muy lindas las parodias pero quiero que escribas música vos no, hace como 30 años que no compongo nada mirá yo te puedo asegurar que salir con una peluca delante de 700 personas te produce algo pero mostrarle una canción compuesta por vos a Campanella y a Tariko y decir esto lo hice yo es como salir en pelotas a la calle y esperar que alguien tenga un piropo más o menos y a esta altura no me lo van a decir fue una semana la previa de mostrarle esa composición fue muy fuerte y por suerte les gustó y después la grabamos y gente de un estudio profesional como La Pirada la orquestó con vientos con cuerdas suena el final es a toda orquesta y estamos muy orgullosos así que no ya creo que salgo vestido de mujer canto monolero toco en vivo ya creo que no me falta nada en cualquier momento hacemos ecos y salgo desnudo haciendo el amor con un caballo no sé ¿se actualiza también usted para hacer esos momentos de actualidad que tiene que hacer en ayudarlo a alguien en Radio Rivadavia? sí sí es más en épocas de clases donde yo también me levanto temprano a las seis y media estamos intercambiando cositas y cosas que nos llaman la atención para ir pensando ahora pasó una cosa viste que está de modo el tema es el amorocha que alguien salga la diputada Cecilia Moró ahora movilizó un fiscal porque la amenazaron por Twitter oh oh nosotros tenemos que hacer un juicio cada vez que nos putean por Twitter a mí desde judío te voy a hacer jabón para abajo todo lo que te imaginas ya me lo dijeron entonces ya estamos grabando que alguien salga de gente era la moró que ha sido amenazada esa onda sí es estar en la actualidad todo el tiempo lo saco un minuto del espectáculo ya que nombró su parte judía ¿qué piensa lo que está pasando en Israel? de todo lo que está pasando en Israel con esta nueva guerra lo que pienso yo obviamente va a ser parcial y también en la mirada de alguien que vive acá escuchás a mucha gente opinando sobre un conflicto a miles de kilómetros que no tienen ni idea de qué hablan escuchás burradas como por ejemplo que es un conflicto por tierra no es un conflicto por territorio ni en pedo escuchás he escuchado a un profesor de secundario de mi hijo decir dos puntos comillas lo siguiente los judíos tienen ahí un campo de concentración a cielo abierto en el cual le hacen lo mismo que los nazis le hicieron a ellos lo cual es la aberración más bestial que he escuchado en mi vida y eso es muy común escuchando la gente acá opina porque es gratis no entiende que hay un grupo terrorista que dominó los que realmente tienen invadido y dominado a la franja de Gaza son los de Hamas que es un grupo terrorista que echó al gobierno de ahí que la pida a mujeres que asesina católicos que asesina opositores pero el invasor es Israel porque a todo el mundo le conviene decir que Israel es el malo a mí me sorprende mucho cierto antisemitismo que yo creí que ya había desaparecido y que estaba dormido escuchás a colectivos femeninos que no defienden a las mujeres gloradas de Israel escuchás a no sé los mismos pibes zurdos que van y se paran con la bandera palestina enfrente a la embajada de Israel no dicen nada cuando el gobernador de Formosa les sale a pegar a los huom por ejemplo entonces es como que a todos para eso están para los demás no se meten entonces nadie defiende a nadie y yo creo que lo que hizo Israel como país no tiene nada que ver con la religión es salir a defenderse hay un grupo que copó un país que pone sus lanzamisiles abajo de un hospital que los pone en escuelas que educa a los chicos desde chiquitos para hacer esto y bueno parafraseando a un coronel a quien lo escuché y dijo si vos te dejás invadir el país y permitís que estos tipos no te asustes si yo te bombardeo es dolorosísimo muere un montón de gente inocente pero la verdad es que habría que estar ahí y entender lo que viven ellos ellos porque yo no yo soy judío no soy reirí la gente confunde las cosas por supuesto que tengo mi simpatía tengo amigos y tengo familiares ahí si tengo que elegir el hijo pero me parece que deberíamos estudiar un poquito más deberíamos preocuparnos un poquito más de cómo somos nosotros como país para opinar sobre aquello que pasa desde hace 5.000 años porque simplemente hay un grupo fundamentalista que leyó el Corán que es la Biblia de los musulmanes que no dice en ningún momento que hay que matar a los judíos pero lo interpretaron así y ellos entienden que la forma de vida de ellos es terminar con el pueblo judío y con alguien que piensa así que vas a razonar este 2024 empezó de manera estupenda para ustedes ¿espera algo más? que siga así hay buenos planes para ahora seguimos febrero y marzo vamos a seguir de viernes a domingo los sábados dos funciones hay planes para salir al interior hay lugares que hace mucho que no vamos que queremos ir porque fuimos durante 4 años y queremos volver tampoco queremos que nos vean que se agrandaron porque están en Buenos Aires no, no nos encanta ir y comer y chupar cosas ricas qué feo que son de chupar cosas ricas pero bueno viajar a Santa Fe de Paraná Rosario Córdoba Posadas Corrientes Resistencia Guali Guaychú Bahía Blanca Mar de Plata lugares a los que fuimos muchas veces y nos gusta ir y después desde la pandemia que no fuimos que no vamos y después hay un par de lugares afuera también que queremos ir para probar y por supuesto que nos queremos quedar todo el tiempo que podamos en el Politiama que es un teatro increíble al que vimos nacer desde cero vimos cómo lo construyeron se ve bien de todos lados estos campaneras siempre nos dicen digan que se ven bien de todos lados y nos encanta nos sentimos como en casa llegamos ahí tenemos todo listo esto de hacer temporada en un solo lugar hace que dejas tu equipo de mate en tu lugar nos encanta y ojalá ojalá dure mucho tiempo incluso ya estamos hablando con Campanella para el próximo espectáculo así que quién te dice ¿cómo es el trato con Campanella? es es una hermosa persona ahora él está afuera está dirigiendo creo que la ley y el orden se dirige en Estados Unidos nos comunicamos por Zoom así como nosotros no se mete mucho él lo dejó delegado a Camilo Antolini como director de la obra y nos ve muchas funciones y no nos avisa él arranca con su camarita en su casa y ve todo el teatro ve la función tiene micrófono todo y de golpe te dice che ahí haría falta una pausita más pero como en una hora cuarenta te fijaste en la pausita y bueno después metes la pausita la pausita funciona entonces él tiene una visión cinematográfica de la cosa que está buena y aparte cuando no le das bola es insistidor estaba muy lindo falta la pausita chicos y siempre con buenos modos y todo te va a joder hasta que lo haces y nada nos da nada desde el primer día nos dijo chicos vengan y ahora lo que quieran sean felices acá y tratamos de hacerlo todo lo que la religión nos permite ser feliz porque hay que sufrir también usted dijo que estuvo en Radio Mitre desde el 95 bueno ha pasado ahora en Rivadavia ¿es difícil mantenerse como en una cúspide en el alto nivel haciendo humor? es difícil es difícil mantenerse acá es difícil como todos los trabajos porque también hay una cuestión ahora y ahora la podemos ver mucho como que el artista se cree superior no no porque yo esto peor sería trabajar hacemos un trabajo cada uno desde nosotros y el tipo que hombría bolsas en el puerto el tipo en el campo hacemos un trabajo el secreto está en hacerlo con amor y si lo haces con amor por más que es un trabajo duro va a gustar te lo van a agradecer nosotros tenemos la suerte de hacerlo en medios conocidos hay un montón de gente talentosa que trabaja en otros medios que por ahí no tienen la suerte de que se los conozca nosotros disfrutamos de eso y obviamente como cualquier trabajo hay días que tenés más y menos ganas y siempre hacemos el mismo ejercicio de los dos tanto alguien como yo que es cuando estás medio hinchado de las pelotas para bajar por la escalera del teatro o de la radio o del canal de tener en el que estás mirar alrededor y decir yo salí de Moisés Villa yo salí de Santa Fe y mirá donde estoy y ahí te calmás porque viste que la cotidianidad mata todo es como no sé empezás a salir con Pampita divina Pampita a la semana mi amor vení para acá anda a limpiar esto digo la cotidianidad mata todo es acordarse de vez en cuando que estamos con Pampita y cuando estamos cansados o qué sé yo miramos un poco y decimos mirá donde estamos está buenísimo el humor de ustedes dos ayuda a desacortonarse animadores de primer nivel usted trabajó con Néstor Ibarra en su momento Ariel ahora está con Longobardi y sin embargo le hace tener un humor impresionante eso hace todo la imitación y el humor por ejemplo es un trabajo que se vino haciendo mucho tiempo cuando yo arranqué en el 95 con Néstor Ibarra Néstor era una persona muy formal nosotros siempre jodíamos con que Néstor era el único tipo que podía sacar la cabeza por la ventanilla del auto movimiento y no se despeinaban y Magdalena Ruiz y Azul lo mismo gente muy seria a la que uno admiraba y costaba hacerle un chiste y de a poquito a poco se iban soltando llegó un momento ya que Néstor participaba de guiones que yo escribía haciendo de borracho Magda también y después vas conociendo que gente que tiene su humor y que tiene ganas de joder en aquel momento lo que se hacía era Néstor terminaba la noticia la nota con Alfonsil y cuando ya terminaba de preguntarle todo lo que él quería decía Doctor Alfonsil ¿cómo anda para el humor? entonces tengo buen humor desde luego entonces ahí entrabamos nosotros y metíamos algo ahora todo se hizo más normal hay conductores que joden todo el tiempo entonces hay un trabajo hecho que allanó todo esto también y ellos tienen ganas también imaginate yo imagino a Longobardi de haber visto a toda esta gente esta runfla que está de un lado y del otro y vamos reiendo un poco y también Longobardi tuvo durante años a ver el rollo Villar que también hizo un trabajo previo para desacartorarlo entonces ya ahí está ya está ablandado digamos pero es gente que tiene buen humor y que se permite hoy por hoy se permiten joder muchísimo más que antes bueno y a su compañero Ariel Tarico hay como un reconocimiento súper especial de todos los medios hace poco lo vimos en Urbana Play en un montón de notas como diciendo que es el gran momento de él eso usted lo fue viendo también a lo largo del tiempo de su crecimiento hay una frase que yo le vengo diciendo a Ariel desde hace dos o tres años cada vez que vemos este es tu año para mí es una bestia es un monstruo a veces parece que se anotó que se anotó más tarde no parece un tipo de 39 años es una esponja absorbe todo lo que lo que hay alrededor los conocimientos las lecturas los consejos a veces parece que no te está dando bola cuando vos le hablás y estás mirando el telefonito pero después sale al escenario y algo de lo que le dijiste lo ves ahí tiene una una facilidad no solo el talento natural de gritar voces sino de meterse en las personas entrar y salir a una velocidad impresionante bueno esta noche va a estar con la chiqui así que seguramente va a ser un momento brillante pero tiene eso yo creo que él dice lo que tiene una virtud y una suerte tiene la virtud de poder decir con la voz de otro lo que ellos quisieran decir y la suerte de poder decir con la voz de otro lo que se le cantan las pelotas porque muchos de los que escuchan ahí está rico con otra voz ahí está es el mejor hace un rato nombró a Magdalena y a Néstor Ibarra ¿están en su memoria siempre? siempre siempre yo no hay no hay 5 de enero que no me acuerdo de Néstor Néstor fue en muchos sentidos como un papá para mí siempre me cuidaba siempre fue muy generoso cuando ingresé y me tenía en medio de ese bundón o cuando me quedé solo siempre fue un tipo de apoyo mutuo de mucho apoyo perdón incluso en la última etapa nos estábamos conociendo por otro lado porque un amigo en común nos ha invitado a comer cosas que vas a comer con este y su señor y yo y mi novia que hoy es mi esposa y madre de mis 3 hijos y Magda Magda era una genia Magda era nada era todos los días aprender de una mina que lamentablemente después con esto de la grieta fue vilmente atacada con mentiras como que colaboró con la dictadura una locura una locura y vivieron una persona con mucho humor mucha cultura estamos hablando de dos incunables no hay reemplazo para eso no hay yo creo que de esa guardia queda Nelson Castro y no hay más de gente que pueda que se cultive para hacer lo que hace a Magda incluso tuve la suerte el honor de después invitarla en una película de dibujos animados que yo hice un doblaje y faltaba una actriz y me dicen ¿a qué se te ocurre llamar? y yo invitar a Magdalena vamos a invitar a la señora Magdalena y así buscá la película El Arca que está hecho sobre El Arca y ahí está Magdalena haciendo una voz en esa película que ha sido una genia total ¿tiene algo para decirle a toda la gente que día a día lo sigue tanto en radio como en el teatro? Sí, varias cosas una es ya va a pasar y la otra es siempre pasa más fácil con humor siempre duele menos ríanse ustedes mismos es lo mejor que yo me miro al espejo y me río no me queda otra pero creo que a partir de que uno aprende a reírse de sí mismo se puede tomar mejor la vida yo creo que mismo ahora que hay grieta y todo si cada uno de los lados de la grieta se aprendiera a reírse de sus defectos aceptar sus sus problemitas sería mucho más sencillo todo a partir de ahí es mucho más fácil todo eso es lo único y después lo otro vaya al teatro está buenísimo ahí está terminamos con esto ¿está preocupado por la actualidad del país? no recuerdo nunca en mis cincuenta y pico de años no haber estado preocupado por la realidad del país siempre hay una cosa que decimos en el teatro que es que hay una frase que dijo mi viejo que le dijo su papá y que le dijo mi bisabuelo y que dijo mi tatarabuelo y es estamos en la peor crisis de la historia y mi hijo también la va a decir porque este país vive en crisis somos un un problema caminando sí claro que estoy preocupado pero también estoy un poquito esperanzado le agradezco mucho por la nota bueno vamos a estar viéndolos el domingo de carnaval así que bueno bueno por ti saludamos y conocerlo muy amable dale te esperamos gracias a vos gracias un placer enorme gracias a vos